José Serra. José, cuéntanos cómo entiende ha sido este sorteo de nativos e importados para el conjunto de las Estrellas Orientales. Yo lo podría calificar muy bueno realmente. Yo creo que nosotros como gerencia o administración, también como los fanáticos, yo me imagino por ahí también los mismos peloteros del equipo. Nosotros yo creo que están satisfechos con los que tuvimos. Nosotros tuvimos los dos mejores bateadores de la liga, uno de los mejores pitches y no es el mejor de la liga y también un bateador que todo el mundo sabe que puede dar a los canales, a la bola, puede sacarle en cualquier momento. Aunque las posiciones que es primera base y receptoría no es lo que quizás tú quisieras tener ahí, pero en el caso nuestro donde tenemos dos receptores, a Rosario y a Pérez, si algo le pasara a uno de ellos lo podríamos suplantar por una emergencia con Rosario. O sea, nosotros tenemos profundidad ahora mismo en ciertas posiciones gracias al draft de hoy. El conjunto de las Estrellas Orientales ha sido muy profundo con relación al relevo, especialmente el relevo corto. ¿Hay alguna novedad con relación a este aspecto? ¿Seguirá para toda la temporada Marcos Mateo, Wilfín Obispo? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, hasta ahora todo está confirmado hasta el final de la temporada. Esperamos que todo siga así, porque imagínate, esos son los caballos de fuerza realmente. En nuestro torneo todo giró alrededor de esos muchachos cuando le entregamos ese juego en el sexto inning, quinto, sexto inning, ganando, casi siempre lo terminamos ganando. O sea, esperamos que eso se mantenga así como está. ¿Para cuándo ustedes tendrían de retorno al dirigente Dean Trinol? Estamos hablando con él, ya él casi al venir, no te puedo decir fecha exactamente de dónde viene, pero es muy probable que para los primeros días del mes del round robin, los primeros juegos, ya él esté con nosotros de nuevo. Bien, muchísimas gracias José, una vez más por estar con nosotros. Siempre hermano, a tu hora y siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.